con esta cuarta pelea y ahorita vamos a ver cómo es que empieza, llegó Chimuelo y el Rey Cobra que van a dar un gran espectáculo a todos y qué dices mi queridísimo Apol? La verdad es que se va a poner muy buena esta batalla, ahorita vamos a mencionar cuáles son los luchadores que estarán... ¿Pero o no? No, no, así le dijo nada más de broma el conductor, el que está llevando el programa, pero no, él mencionaba que es misterio, misterio que ha llegado por parte de los rudos y que seguramente traerá muy buena batalla para nosotros en esta tarde, mira es el misterio, el Rey Cobra por el lado de los rudos y del lado de los técnicos van a estar presentes en esta lucha de Lirium y Rey Richard. Pues sí mi queridísimo Apol, vamos a ver esta pelea llena de, llena de golpes porque si sabías que estos viejitos, estos señores se agarran chido, la otra vez se agarraron con sillas y con todo. Ve nada más, mira, ni siquiera han llegado hasta el cuadrilátero y ya se están dando con todos y es que recordemos que Rey, Rey Cobra y Rey Richard traen una rivalidad especial entre ellos y ahora sí ve nada más cómo se están dando, mira ahorita que el misterio está contra Delirium y ahora sí los cuatro ya están en el centro del cuadrilátero y vemos que la chica presenta la primera caída con el cartel, ahora sí vemos los azotones que se llevan de parte Rey Cobra. Podemos ver cómo se empiezan a dar duro, le mete un paldadón ahí a la espalda y yo creo que le dislojó, le dislojó toda la columna vertebral, señoras y señores. ¡Wow! Mira nada más cómo se están dando por la parte de allá abajo y es que el misterio nunca se guarda nada, lo hemos visto como perro hambriento sobre sus rivales cada vez que llega a una batalla y esta tarde está demostrando por qué tiene una trayectoria de más de 30 años en la lucha libre y miren que por otro lado Rey Cobra también siempre gusta de castigar la humanidad del contrincante y lo hace de esta manera, ahora sí se están pegando con todo. Era una tradición que, miren nada más, ahora sí hace precisamente la mención de lo que teníamos planeado y pensado que los rudos siempre aplican con todo el castigo porque les gusta ver padecer un poco más a sus rivales, los técnicos y vemos que ahora sí está aplicando un fuerte castigo al cuello de su rival a Rey Richard. Con el árbitro, señoras y señores, el Rey Cobra se quiere pelear con el árbitro, pero creo que no se va a hacer la pelea, porque si no ya habría un luchador más en el ring, señoras y señores. Y es que es importante mencionar, mi estimado Orlando, que ya lo comentábamos, tanto el misterio como Rey Cobra se han hecho poco a poco de una fama aquí en la nueva arena Orizaba debido a que siempre están castigando fuertemente a la humanidad de sus contrincantes, pero además por los vuelos que realizan en cada una de sus peleas. A pesar de la edad del misterio, nos ha demostrado que tiene todavía mucha condición física para dejarla en el cuadrilátero. Y seguramente esta tarde, ya noche del 16 de junio, vamos a ver muy buenas acciones también para todos ustedes, que este público se ha mantenido cautivo y presente aquí en la nueva arena Orizaba. ¿Cómo estás, mi buen Mauricio? Pues fíjate que bien expectante aquí, porque como bien lo decías, como perro devorando a su presa, luego luego llega el misterio atacando con todo. Estaba la lucha en el cuadrilátero y el misterio por abajo haciendo su show aparte, ¿no? Contra su contrincante. Entonces, es algo muy interesante ver a personalidades con tanto tiempo dentro de lo que es este arte del pancracio. Hacer aquí sus malabares, sus vuelos. Y ahora vemos uno de ellos por parte de Rey Richard contra el misterio Rey Cobra. Le toca la patada de su compañero. Casi, casi como siempre, cuando se nos hacen, pues, sienten que ya están muy al tiro. Y de repente les toca el castigo por parte de los contrincantes. Le están aplicando un buen castigo a la espalda. Lo tienen prácticamente un castigo tipo vikingo. ¿Se ha rendido ya? ¿O fue nada más una...? Sí, sí, sí se ha rendido. Yo pensaba que era de las fallezadas que hace luego el referee para apoyar a los rudos. Pero bueno, ahí estamos viendo. Sigue la pelea. Este es el... No, 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 qué locos están estos dos, ¿eh? De verdad, se siguen dando. No respetan el inicio ni el final de las caídas. Y con esto siguen agarrándose con todo arriba y abajo del ring. Escucha nada más ese machetazo que acaba de aplicar Rey Richard en contra de la humanidad de Rey Cobra. Y es que mira, siento que mi corazón se me hace pedazo porque ya me había enamorado de la bella Libna Maciel que ya nos deja. En estos momentos hemos visto cómo ya se retira de la nueva arena Orizaba. Mi corazón se rompe con el deseo de que próximamente nos vuelva a visitar mi estimado Mauricio. Y ahora vemos justo enfrente de las cámaras de Radio Veracruz que el misterio está siendo castigado por Delirium. Que ahora sí empieza a desquitarse. Y cuidado con nuestra estimada y bella compañera de Orizaba Online que por ahí también le tocó parte de la correteada. Que se llevan Rey Cobra y que ya se van para la planta superior. Rey Richard lo va correteando totalmente en una persecución para una buena golpiza. Y ahora vemos que también el misterio está siendo fuertemente castigado por Delirium. Ahora sí, bien lo decías, las reglas no se están respetando. Y se están agarrando muy fuerte. Esta es una batalla campal, caballeros, damas y caballeros. Ahora sí, se están surtiendo con todo. Estas son las acciones que les atraemos a través de Radio Veracruz. Y ahora sí, ya vienen de regreso Rey Cobra con el buen Rey Richard. Ahora sí, estamos viendo el castigo entre los reyes. Vamos a ver cómo continúan las acciones. Y ahora sí, hasta ahorita se animó la bella Edekan a visitarnos con el cartel de la segunda caída. Y vemos que ahora sí está mencionándola. Vamos a ver, continuamos con las acciones, señoras y señores. Vamos a ver, ahora sí le está retirando la máscara a Rey Cobra. Y por poco y todo mundo conoce el rostro de Rey Cobra por parte de Rey Richard, que le está aplicando fuertemente el castigo. Y Delirium le hace también. Así es mi buen Orlando. Hemos visto que ya la batalla se ha vuelto personal entre Rey Richard y Rey Cobra. ¿Cómo la ves? Pues yo creo que está muy buena esta pelea, pero podemos ver cómo Rey... No, ¿cómo se llama este? Delirium y Rey Richard hacen un gran equipo porque, como podemos ver, están llevando la ventaja. La ventaja y nos dieron aquí. Nos tocó hasta nosotros, señoras y señores, casi se le avientan la cámara. Y como podemos ver, creo que hay una gran rivalidad entre estos dos reyes. Hay una gran rivalidad entre estos dos reyes que está dando bien. Y ahí podemos ver cómo le da un golpe a la cabeza a Delirium. Le da a Rey... Rey Cobra le da un golpe a Delirium. Y bueno, pues en este momento, híjole, la verdad es que estos luchadores se dan con todo y hasta al referee le tocan sus trancasos porque de verdad es tanta la adrenalina que traen ellos. Yo creo que guardada después de tantos años que aprovechan cada momento arriba del ring para darse con todo, señores. Ahí estamos viendo Rey Cobra y Rey Richard que siguen esa pelea que ya hicieron personal. Acabamos de ver que Misterio se metió. Yo me imaginé que iba a ir por algo. Ahora trae una lata, una lata con la cual va a castigar a su rival. Ya lo vemos. Sin embargo, le da a su compañero y lo vemos lastimado de la frente. Ya se encuentra sangrante el Misterio y al cual le han dado con la herramienta que él trajo para castigar. Le tocó una sopa de su propio chocolate. Esto es muy importante verlo, señores, porque normalmente lo que... O como dicen, el que obra mal se le pudre la cola. Ah, caray. La verdad es que qué desafortunado. Yo creo que voy a seguir obrando bien porque si no me va a ir muy mal. ¿Y qué crees, mi estimado Mauricio? Toda esta adrenalina que nos muestran los cuatro luchadores. No cabe duda, no me deja duda que seguramente en próximas fechas voy a estar abriendo un grupo de terapia porque traen demasiado guardado el coraje de su casa. Igualito que como vengo yo por todo el castigo que me aplica mi señora durante la semana. Y se me hace que los domingos terminando la batalla de aquí de la Nueva Arena Orizaba nos vamos a ir a ese grupo de terapia para sacar todo lo que guardamos durante la semana. Mientras vemos que el buen Rey Cobra está siendo castigado y Rey Richard insiste en retirarle la máscara. Y ahora vemos cómo se la retira inclusive rompiéndola fuertemente. Y lo mismo está recibiendo el misterio de parte de Delirium. Que vaya que ya no podemos identificar quiénes son los rudos y cuáles son los técnicos por lo fuerte que se están dando los cuatro luchadores. Ahora sí, a pesar de las herramientas del sangrado que hemos empezado a ver en la humanidad de ellos no se cansan de golpearse fuertemente. Y ahora sí, entre reyes se siguen castigando fuertemente. Vamos a ver hasta dónde terminan estas acciones señores. Porque los castigos están al por mayor de apeso aquí en la Nueva Arena Orizaba para todos ustedes traídos a través de las cámaras y los micrófonos de Radio Veracruz que les hemos narrado todas y cada una de las batallas hasta llegar a esta pelea. Vamos a ver, ahora sí, los cuatro se retiran del ring temporalmente para darse con todo. Y ahora sí, estamos viendo los castigos con machetazos entre los cuatro luchadores. El misterio ya se nota castigado por la edad. Y es que el físico ya no le ayuda tanto como hace 20, 30 años. Bien dicen por ahí, no es lo mismo a los tres mosqueteros que 20 años después. Y qué decir que 35 años después, mi buen Mauricio. Y luego imagínate, sin dientes, pues está canijo compadre. Porque la gente le empieza a gritar chimuelo, se enoja, muestra una sonrisa y efectivamente demuestra que ya no tiene dientes, ya no tiene el físico de antes. Sin embargo, ahí lo vemos en el centro del cuadrilátero esperando a que lleguen sus oponentes. Y bueno, esto prácticamente se está haciendo un pleito de comadres porque quien debe estar peleando con él está aquí arriba apoyando a los que están luchando en la parte de abajo del ring. Ahora sí, es el misterio contra, ¿cómo se llama este caballero? Maravilla, no, no, pero él es... Ah, bueno, ahorita es Ray Richard, Ray Richard. Efectivamente agradecemos aquí al público que nos está pasando el dato. Ese vuelo entre la segunda y la tercera cuerda por parte del misterio que de verdad ha demostrado por qué, como tú lo decías, durante 30 años se ha mantenido como uno de los ídolos en esto de la lucha libre. Ray Richard y Ray Cobra, Delirium y Misterio en este mano a mano donde ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Un buen golpe directo al cuello, lo sienta ahí en la esquina del poste, lo castiga dándole un colazo volador. Y vemos por aquí tirado a Ray Richard, sufriendo, sangrante lo estamos viendo por aquí de este lado. Sin embargo, no se rinde. Allá arriba ya lograron rendir la humanidad de Delirium y con esto creo que la primera caída va a ser para los rudos. ¿Sabes qué es lo importante? Que podemos estar tranquilos de que la tradición familiar de estos luchadores se va a seguir dando. Y es que vemos que ya Ray Richard ya trae por ahí una pancita de embarazo como de 6 meses. Entonces seguramente para la siguiente generación ya está asegurado. El Richardcito, el Richardito. Seguramente los vamos a ver continuar. Y eso nos da mucha tranquilidad damas y caballeros porque van a seguir peleando. Y ahora vemos que el misterio no se cansa señores. Lo decíamos al principio, parecía un perro enardecido pero sin los colmillos, bueno, le desafortunadamente no va a tener como morder. Se parece a mi perro cuando no le doy de comer en una semana y le doy croquetas al finalizar la semana. Tienes toda la razón mi buen Orlando. Y es que no podemos dejar pasar una situación importante, un detalle muy bueno de nombrar. Y es que no solo nosotros nos hemos levantado de las butacas. Ahora hemos visto que casi todo el público se ha puesto de pie para disfrutar las acciones en la Nueva Arena Orizaba. Y vemos que Delirium está a breves instantes de perder la máscara. Y ahora sí muestra su pancita de embarazado, el buen Ray Richard. Y escuche nada más el tamaño de trancazo que le acaba de dar con ese machetazo. Pero vean nada más, vamos a tener que llevarlo al ultrasonido porque está en peligro la criatura. Y definitivamente yo creo que si no se logra va a ser a causa de esta pelea donde se están dando con todo debajo del ring. Cabe mencionar que apenas va a iniciar el tercer combate, la tercera caída. Esto ha sido como que un pilón, ha sido el plus que estos gladiadores se están dando entre caída y caída. La chica, la edecan, intenta pasar con su cartel pero estos canijos no la dejan. Ahora tuvo que hacer el recorrido solamente en la parte de adelante dejando triste al buen Luis Javier. Qué desafortunado me siento, mi buen Mauricio porque ahora sí no tuve la oportunidad de mencionar a la chica que nos visitara aquí frente a los micrófonos y las cámaras de Radio Veracruz. Ahora sí no le pude enviar el famosísimo piropo de parte de los conductores de Radio Veracruz. Y nos hemos quedado con el ojo cuadrado porque los cuatro luchadores se siguen dando con todo. Ya no respetaron el tiempo entre la primera, segunda y la tercera caída. Y es precisamente lo que queríamos ver todos en el público que nos hemos dado cita en esta que es la nueva Arena Orizaba. Y seguimos con las acciones. Vemos que están bien prendidos y que no hay un ganador definitivo. Y seguramente independiente de para quién sea la batalla los cuatro van a terminar fundidos por toda la energía que nos han entregado en esta noche. ¿Cómo estás mi buen Orlando? ¿Cómo ves las acciones? No pues, ahora sí ya me dio cosita. Porque podemos ver como la máscara gris de Rey Cobra ahora es roja. Y como la cara de Chimuelo ahora es igual roja y su camisa igual, señoras y señores. Y los técnicos no se ven tan afentados por eso porque no están tan ensangrentados como nosotros. Pero este Rey Cobra ya casi se me desguanza el pobre aquí en medio del ring, señoras y señores. Y como diríamos en el argot de los mexicanos ya apareció el mole en el cuadrilátero. Y es que escuchen nada más el tamaño de golpes que se están dando estos luchadores que están presentando toda su energía. Ya les platicábamos hace breves instantes. Está confirmado, señores. El grupo de autoayuda para los maridos golpeados que ya tengo cuatro invitados para arrancar y seguramente... Me voy de vicepresidente. Ahí está ya la invitación para todos ustedes. Y es que ya hemos platicado por aquí anda mi buena señora y le voy a hacer de conocimiento que a partir de la próxima semana vamos a arrancar con un grupo de autoayuda porque vemos que toda la energía que tienen estos cuatro luchadores es debido a que son maridos golpeados por sus señoras. Ya hemos comentado que voy a iniciar esta agrupación para que mis buenos luchadores después de llegar aquí a la nueva arena Orizaba al terminar las acciones me lo voy a llevar al grupo de autoayuda, señores. Y vamos a ver ahora sí que hasta la máscara le van a terminar rompiendo a los dos. El misterio se siente fuertemente castigado del cuello en esas cervicales y llega el Rey Cobra para tratar de salvarlo. Y ahora sí los cuatro están digamos que de aperrito mi buen Mauricio. Imagínate pero no en las condiciones que muchos o muchas quisieran sino que aquí tirados en la lona esperando el castigo de su rival. Se están dando nuevamente con todo reviven los rudos y se escuchan por ahí las albaradeñas de parte del misterio que de por sí son parte de su florido y colorido lenguaje. Intercambio de machetazos y cachetadas a cambio pues del triunfo vamos a ver si es que esta segunda caída se la vuelven a llevar los rudos o se la llevan los técnicos. Lo que se acaba de llevar ahorita es una vasectomía gratuita directo ahí en el ring el buen Ray Richard. Van a hacer descalificación, descalificación, descalificación a los rudos por haber retirado la máscara y por ese golpe bajo que acaban de aplicar a Ray Richard. Sin embargo, esto parece no importarles ya que ellos siguen castigando en este momento a los luchadores. Han sido descalificados esto significa que la segunda caída es para los técnicos la tercera caída es para los técnicos y pues el público va a ser ahorita el que califique esta actuación. A pesar de que Delirium está contra el ring ha perdido ya la máscara y en estos momentos es auxiliado por el referee y a pesar bien de que lo dices de que han sido descalificados los rudos para ellos son los triunfadores de esta batalla y nuevamente utiliza la misma herramienta y escuchen nada más el laminazo que le acaba de aplicar en la cabeza a su contrincante vemos que está Ray Richard siendo todavía golpeado por el misterio que se despide a su manera dándole un cabezazo fuerte a la humanidad de Ray Richard. Señoras y señores hemos visto las acciones de esta batalla y ahora le ceden el micrófono al buen Delirium porque tiene mucho en mensaje para darles lo escuchamos de cola misterios desde la semana pasada ustedes han entrado en un pueblo pero que no se van a escapar ahora es el motivo de que me quitaron la máscara no, a mí no me gusta ganar así con la comunicación a mí me gusta ganar en el centro del ring ustedes pidieron una lucha de máscara a uno que las quiero intentar hasta que ustedes dos me demuestren que tienen los verdaderos pantalones para luchar en el centro ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos a Reina Orizaba! Mira, misterio y tú, Rey Cobra creo que este tipo de luchas es la que le gusta a todo este público y tal es la muestra que el día ve empiecen a ventar dinero gracias a la entrega que tenemos en el ring pero otra cosa que ustedes no saben ganar bien ¡Buenos aplausos! Bueno, están recriminando que ellos no son dignos contrincantes ya que hoy han ganado por descalificación pero buscan una pelea mejor vamos haciendo esto más interesante por ahí escuché que viene el aniversario de esta arena ¿y qué les parece si en el aniversario ustedes dos contra nosotros dos pero máscaras y cabelleras? el público enardecido ante la propuesta que hace Roy Richard para que estos cuatro goleadores se vuelvan a enfrentar en el aniversario de la nueva arena Orizaba en un duelo máscara contra cabellera conteste en este momento misterio bueno pues muy a su estilo esa ha sido la respuesta del misterio hasta cinchoninos los quieren dejar a mí se me hace que ya tiene otros planes contra el buen delirio porque ya le está haciendo propuestas de matrimonio o por lo menos de una luna de miel se lo ha de querer llevar a las paradisíacas playas de Nogales y ahora estamos escuchando que Rey Cobra acepta el reto y se está proponiendo que para el aniversario de la unión de lucha libre traigan algo mejor para el público escuchen ustedes y si dije yo venía la nueva arena Orizaba a hacer cosas grandes y si para eso tengo que ponerme como ustedes dos con todo gusto ahora ahora falta la palabra del promotor falta la palabra de lo más importante toda esta gente ¿quiere lucha de máscaras? ¡Sí! la gente te manda la respuesta espero te prepares y vengas a dar una buena lucha como esta ¿acaso se lo merece? y escuchen ustedes que ahora sí ya han puesto en juego la máscara contra Cabellera para que sea mucho más que perder que una batalla van a perder precisamente el orgullo y es lo que están apostando estos luchadores porque esto se va a poner muy interesante así que escuchen ustedes vamos a ver ya está el reto presentado máscara contra Cabellera de Rey Richard y de Delirium contra Rey Cobra y el Misterio lo veremos próximamente de manera muy segura en el primer aniversario de la Unión de Lucha Libre de Orizaba y es que recuerden damas y caballeros que precisamente en este durante este casi un año hemos estado presentes a través de Radio Veracruz para presentarles las mejores acciones de las batallas que se han desarrollado en la Unión de Lucha Libre de Orizaba aquí en la Nueva Arena Orizaba y vean nada más el castigo que le han aplicado a ambos luchadores a pesar a pesar de que ya ha concluido desde hace varios minutos esta batalla bueno pues vuelven a ser de la suya los rudos lanzan con la máscara de Delirium al público la cual ya ha sido regresada y bueno pues muy a su estilo y con ese picaresco y pintoresco lenguaje de parte del misterio es que ha quedado sellado este compromiso humillándolos ofendiéndolos pero quedando el pacto para esta pelea vamos a hacer una pausa regresamos vamos a hacer